¡Ah! Cariño, nadie podrá separarme de ti nunca más, John Ross. No te preocupes, papá, tengo un plan. Conseguiré que los Farlow la echen de Souther Cross. Cuando se dé cuenta de que no tiene ya su protección, volverá corriendo a Southford con mi hijo, claro. ¿Cómo ha podido desaparecer así como así? No lo sé, nadie la ha visto desde que salió de aquí. ¡Pam! ¡No te muevas! Date la vuelta y dame la mano. ¡No! ¡Pam! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas!